Hey mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Daniel. Si es primera vez que te ve en uno de mis videos, te invito a que te suscribas aquí abajo, aquí en el botoncito de acá, aquí es suscribirse. Me des un like y te suscribas o me empiezas a seguir en Instagram como Daniel en Australia. Ahí coloco información de Australia y de mi vida todos los días y siempre hago preguntas, encuestas, conversamos y la verdad que es súper, súper, súper chévere. El día de hoy les traigo un video súper interesante porque lo vi hace algunas horas en el canal de mi amigo Oscar Alejandro. Si no lo sigan abajo, les voy a dejar en la caja de información su canal de YouTube para que lo vean a ver porque la verdad que está súper interesante. Oscar Alejandro es un YouTuber venezolano que vive en Miami, vive aproximadamente unos 4 años en Miami y hoy hizo un video refiriéndose a las 10 cosas que le sorprendieron de vivir en Estados Unidos. Pero aquí viene el truco. Yo hoy les voy a mostrar las 10 cosas que me sorprenden de vivir aquí en Australia. Para los que no saben, yo vivo en Australia desde hace 6 años aproximadamente, el 3 de septiembre. Cumplo los 6 años viviendo aquí en la tierra de los canguros, en la tierra de los koalas, en la tierra down under. Así que el día de hoy vamos a ver qué cosas me sorprenden de vivir aquí en este gran país que es el sexto país más grande del mundo. Así que el día de hoy les voy a mostrar las 10 cosas que me sorprenden de vivir aquí en Australia. Así que vamos mi gente. Una de las cosas que me sorprende de vivir aquí en Australia comparado con Estados Unidos, obviamente, es que aquí en Australia hay muy pocas señales de stop. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Aquí los autoreteros viven en el año 2055 porque la verdad que se inventaron algo sumamente genial que la verdad no necesitan que en cada 100 metros o en cada intercepción haya un stop. Aquí crearon las redondas, las redondas. Aquí crearon las redondas o las rotondas como se le dice en España. Aquí en cada intercepción hay una redoma. Es decir, señores, que es súper sencillo, es muy fácil de ingresar a ellas. La verdad que agiliza el tráfico bastante y en muy pocas intersecciones hay unas paradas de stop. Es decir, yo he visto alrededor de unas 4 o 5 en la ciudad y la verdad que he rodado en la ciudad y he manejado la ciudad bastante y hay muy pocas que se pueden considerar paradas de stop como obviamente las existen en Estados Unidos, que hay una cada 100 o 150 metros. Otra de las cosas que más me sorprende de vivir aquí en Australia es algo que ustedes los va a dejar extremadamente loco y necesito que vean conmigo para que lo puedan ver porque esto tengo que mostrarlo a ustedes. Quizá algunos de ustedes ya saben, pero fíjense en esto, señores. Así es, amigos. Aquí se maneja del lado derecho del vehículo y obviamente se maneja del lado izquierdo de la vía. Como Australia fue una colonia británica, obviamente adquirió todo lo referente a la vía. Las normas de tránsito y a las normas de cómo manejar en las vías. Es decir, es un gran choque cultural para los que vivimos en Latinoamérica y no estamos acostumbrados a manejar de este lado de la vía. Pero obviamente después de algunas cuantas semanas manejando te acostumbras muy, muy fácil. Y obviamente tienes que empezar a mirar para los dos lados porque a veces el cerebro realmente te juega una mala pasada y volteas para donde no tienes que mirar. Y de repente viene un carro en sentido contrario y obviamente te puede tropear. Pero aquí es una de las cosas que más te volan la mente que es manejar del lado derecho del carro. Una de las cosas que más me llamó la atención de aquí de Australia, que obviamente lo conocí junto con el tiempo, es que como lo dice el video de Oscar, aquí en Australia es casi imposible tener un arma de fuego. Aquí es muy complicado. Hay que pasar cierta cantidad de exámenes médicos, de exámenes psicológicos y tener una razón válida para poder obtener un arma de fuego. No como en Estados Unidos, que realmente es muchísimo más fácil que aquí en Australia. De hecho, desde hace más de 25 años no se ve una masacre a nivel público en donde está involucrado obviamente un arma de fuego. Eso aquí no se ve como si es mucho más común en Estados Unidos. Una de las cosas que más me llama la atención de aquí de Australia es que votar en las elecciones es obligatorio. Es decir, aquí tienes el derecho y tienes el deber de votar en las elecciones. Hace la semana pasada, el fin de semana pasado, fueron las elecciones federales, fueron las elecciones, si se puede decir, presidenciales. Aquí en Australia no existe presidente, existe lo que es el primer ministro, la figura del primer ministro. Y fueron mis primeras votaciones aquí en Australia como ciudadano. Y tienes que votar. Si no puedes votar por alguna razón, tienes la opción de votar temprano, de votar por correo, pero tienes que votar. En el caso de que no puedas hacer ninguna de esas tres opciones, tienes que tener una razón de peso y una razón muy importante por la cual no hayas votado. Y si no es así, te pueden multar hasta una multa de mil dólares y dependiendo del caso particular que te toque. Pero aquí las elecciones y el derecho a votar es obligatorio. Otra de las cosas que más me sorprende de vivir aquí en Australia es que la verdad es que es impresionante. Es que aquí en Australia existen los animales más venenosos del mundo. Así es, existe la araña más venenosa del mundo, la culebra más venenosa del mundo. Creo que es el pulpo más venenoso y si no que está dentro del top de los más venenosos del mundo. Es decir, aquí en Australia se encuentran los animales más venenosos del mundo. Obviamente no te lo vas a conseguir detrás de este parque, no te lo vas a conseguir debajo de tu cama. Pero sí hay que tener mucho cuidado a la hora de irse de excursión, a la hora de irse al outback. Porque si te puedes conseguir uno de estos animales venenosos y obviamente te puede hacer pasar un muy mal rato. Otra de las cosas que me sorprendió también del video de Oscar y un poquito de comparación obviamente de estos dos países es que obviamente en Estados Unidos es muy común y creo que es casi una obligación dar propina a la hora de ir a un restaurante, a la hora de ir a cenar, de tener un almuerzo, etc. Aquí en Australia no, aquí en Australia no se da propina o es muy raro que des propina en algún restaurante. Obviamente la diferencia que gana un mesero en Estados Unidos no se puede comparar con el que gana aquí en Australia. Un mesonero aquí en Australia puede ganar alrededor de unos 25, 26 hasta 28, hasta 30 dólares la hora. Obviamente en Estados Unidos es mucho más bajo y por eso aquí en Australia la cultura de dar propina no es muy común y si se da propina se coloca en un pote y se reparte dentro de los mesoneros que pueda haber en el restaurante. Obviamente esto es un shock para los que vamos a Estados Unidos y no estamos acostumbrados a dar propinas, pero la verdad es que sí, es muy sorprendente que aquí es muy raro que alguien te dé propina. De hecho yo he ido a muchos restaurantes y siempre he tratado de darme cuenta a ver si alguien deja una que otra propina y no. No, cambio en Estados Unidos te la colocan inclusive en la misma cuenta para que obviamente lo pagues de una vez. Si no quieres dar efectivo te lo cargan de una vez a tu cuenta y lo pagas con la tarjeta, pero realmente aquí en Australia eso no se usa. Otra de las cosas que me sorprende de aquí en Australia es que aquí el dinero es de plástico. ¿Cómo es eso? Aquí el dinero en Australia, si no tienen muy bien, se lo voy a dejar aquí para que vean un video donde muestro un billete de 100 dólares. Aquí los billetes están hechos de plástico, no son de papel. Obviamente aparte de todo lo que es la parte de conservar son papeles, son plásticos reciclables y todos son de diferentes tamaños y diferentes colores. No como en Estados Unidos que todos son del mismo modelo, todos son verdes y a veces te tiendes a confundir. Tienes que verlo muy bien para poder distinguir de cuál billete estás dando o cuáles billetes te están entregando. Pero aquí en Australia los cinco billetes que existen, que creo que son el de 5 dólares, el de 10 dólares, el de 20, el de 50 y el de 100, todos son de plástico, son de distintos tamaños y son de distintos colores. Así que es muy, muy difícil que te puedas confundir de billete aquí en Australia. Otra de las cosas que me sorprenden de vivir aquí en Australia y que creo que todavía no me acostumbro del todo es que las tiendas cierran a las 5 de la tarde, exceptuando un día a la semana que cierran a las 9 de la noche. Así es, las tiendas y los centros comerciales, exceptuando los supermercados, cierran a las 5 o 5 y media de la tarde. Es algo sumamente loco porque obviamente estamos nosotros acostumbrados a ir a las tiendas a las 8 o 9 de la noche sin ningún tipo de problema, pero aquí no, 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 aquí te cancelan y te cierran la tienda a las 5 de la tarde sin ningún problema. De hecho, cuando nosotros llegamos a Australia, unos amigos nos dijeron que antes, unos años antes de nosotros llegar, inclusive encerraban los supermercados los fines de semana. Imagínense cómo es la calidad de vida aquí en Australia, que tienes el fin de semana para descansar, para disfrutar. O sea, la verdad que es sumamente genial y eso a mí me encanta, una de las cosas que más me encanta en el estilo de vida de aquí en Australia. A veces hay que estar un poco prevenido y ver la hora y saber si puede dar chance o no de ir a una tienda. Y ya para finalizar, lo que más, bueno, no es lo que más, pero es una de las cosas que más me sorprende de aquí en Australia son los servicios. ¿Cómo es eso? Los servicios, nosotros estamos acostumbrados a pagar los servicios mensualmente en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, pero aquí en Australia es un poco más difícil y es un poco más complicado que eso. La luz se paga cada 60 días, el gas se paga cada 92 días, es decir, cada tres meses yo pago el gas, cada dos meses yo pago la luz y muchos trabajos pagan o semanalmente o quincenalmente o una vez al mes, pero lo más común es que se pague semanalmente. Es decir, aquí el australiano realiza su presupuesto semanalmente y no mensualmente como lo hacemos nosotros en Latinoamérica y también en Estados Unidos. Es una de las cosas que más cuesta adaptarse a la cultura porque obviamente uno viene con ese chip de pagar todo mensualmente o de recibir un salario mensual, pero aquí muchos trabajos te pagan semanalmente y obviamente los servicios a veces te pueden sacar un poco de control, pero así es, la luz bimensual, el gas trimensual e igualmente el agua viene cada dos meses. Una de las cosas que también más me sorprendió aquí en Australia y creo que ya lo he dicho en algunos videos es que aquí no existen los prejuicios en lo absoluto. Tanto así que aquí en Australia la cultura del tatuaje, de tener tatuajes y mostrarlos al aire libre es sumamente natural. De hecho, aquí en Australia los policías, los policías federales, los guardias nacionales tienen tatuajes, son visibles, no los ocultan. Obviamente hay ciertos estados en que los pueden regular más o menos que en otros, pero el común denominador es que puedas mostrar los tatuajes sin ningún tipo de problema. He escuchado que en el estado de New South Wales han tratado de evitar que los policías y los guardias nacionales, los efectivos policiales y los grupos de seguridad muestren sus tatuajes, pero obviamente aquí en WA es sumamente normal ver a un hombre policía o a una mujer policía con medio brazo tatuado, con ambos brazos tatuados y no hay ningún problema con eso. La verdad que eso es sumamente genial. Una de las cosas que me sorprenden aquí, que me sorprendieron, creo que fue al principio de Verdeca, Australia, y es que aquí está prohibido tocar corneta, llámese claxon, llámese bocina, llámese como lo llaman en sus países, está totalmente prohibido. De hecho, es ilegal tocar corneta, así lo decimos nosotros, pero obviamente el claxon y la bocina, eso está totalmente prohibido. Tienes que hacerlo en caso extremo, aunque sea necesario, pero no por diversión, no comúnmente pasa en Venezuela o en México o en Colombia o en Argentina, que lo tocan cada 20 segundos, inclusive cuando se coloca en verde, ahí mismo te empiezan a pitar, eso aquí no existe. De hecho, el calor de adelante se puede dañar y la gente no te va a tocar la bocina para que te muevas, simplemente se hace a un lado y te pasa. Y eso es una de las cosas que más me encanta aquí, porque obviamente la paz y la armonía que se vive al manejar es sumamente excelente, es sumamente genial. Y eso aquí la verdad que se valora demasiado. Espero de verdad que les haya gustado este video, espero de verdad que hayan aprendido un poquito más de las cosas que te pueden sorprender si tienes planeado venir para acá, para Australia, o si acabas de llegar para acá, para este gran país. Entonces, de mi parte, está decirte muchísimas gracias por ver el video, muchísimas gracias por suscribirte, por darle like, por compartirlo con tus primos, por compartirlo con tu novia, con tu amigo, con quien es amigo familiar que tiene pensado venirse para acá, para Australia. Muchísimas gracias, de verdad. Suscríbete si no lo has hecho, sígueme en Instagram como Daniel en Australia, ahí coloco información todos los días, ahí coloco encuestas, hago live, hago preguntas. O sea, me gusta conversar con ustedes, me gusta que me pregunten, me gusta tener ese feedback con ustedes porque la verdad, yo nunca tuve esta interacción cuando tenía pensado venirme para acá, para Australia y me hubiese gustado tenerla. Así que de mi parte, de verdad, espero que les haya gustado este video, espero que se hayan entretenido un poquito más. Denle un saludo, vayan al video de mi amigo Oscar Alejandro y denle un gran saludo de mi parte y nos vemos en el próximo video. Váyanlo mi gente. Váyanlo mi gente.